Medio tiempo, 3 de julio de 2018, 9 y 48 el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, se ofreció este martes para dirigir gratis a la selección argentina abatido por la eliminación de la albiceleste en el Mundial Rusia 2018. Volvería a dirigir a la selección y lo haría gratis, no pediría nada a cambio, dijo el pelusa. Las afirmaciones de Maradona se producen cuando en Argentina no cesa la tormenta por la eliminación en octavos de final, fracaso que puso contra las cuerdas al entrenador Jorge Sampaoli. El actual director técnico, tiene por delante cuatro años de contrato y ya adelantó que no evalúa renunciar, en tanto despedirlo implica un resarcimiento milionario para las vapuleadas finanzas de la Federación Argentina. Maradona se dijo abatido por el mal momento de la albiceleste, ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasa para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años, viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato, me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad. Diego Armando Maradona, campeón del mundo en 1986 y finalista 1990, condujo a la selección argentina entre 2008 y 2010 cuando la llevó al Mundial de Sudáfrica tras una clasificación agónica para ser eliminada por Alemania en cuartos de final.